Llegó la hora de entrar al club Llegó la hora de entrar al club Estamos todos, solo faltas tú Y cualquier cosa aquí puede pasar Pues cachureos va a comenzar Nos subimos a un cohete, nos bajamos de un avión Y somos exploradores dentro de un computador Somos investigadores El grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito Llegó la hora de entrar al club Muy contento de estar con ustedes este último domingo del mes de abril Pero no todo es alegría Porque se hace presente El ídolo, el ídolo al revés El más odiado de los monos de la tele El rey, el único ¡Chancho más! ¡Chancho más! ¡Chancho más! Yo soy reino Soy un bacán Aventurero Soy un Don Juan Soy el más fuerte Soy muy valiente No se puede derrotar Yo soy imposo Yo soy grandioso Porque yo soy ¡Chancho más! Eres un hondo Eres matón Una pantalla Un cabezón Te pareces Un guitarrón Eres cobarde Y rabujón Eres horrible Un bombilón Y te pareces ¡Un salchichón! ¡Eh! ¿Cómo estás? Yo soy Chan 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 Abustador Chan Abustador Abustador A ver, a ver, por acá aquí me está cantando con gana Y quizás por aquí entonces Chan 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 Yo soy un gran varón Soy un poeta Un gran actor De los cantantes Soy el mejor Puedo cantar cualquier canción Chan Hoy yo soy Chan Chan ¿Puedo cantar cualquier canción? Yo soy el culeto Eres pesado Y te pareces ¡No por acá! ¡Ah! Yo soy un poeta Y eres actor Y eres un burro ¡Desafinao! ¡Eres un muro ¡Puedo cantar啦! No te parece o kanitean Yo soy Chan 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 Reconofeas seleccionaron a mi A- A bloods touchdown A bloods AOON Baila bien, aquí me quieren bailar iti ... Roquero total, roquero, puro roquero Roquero, roquero Cuidado que va por allá, cuidado Cuidado Ay, 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 ay Se salvaron, se salvaron Abusador Abusador Es un chancho mal Abusador Chancho mal El vino, el vino, el vino, el vino Eso fue el éxito de Chancho mal A ver, ¿a quién le gustaría ser modelo de cachureos por un día? Muchísimo Modelo de cachureos, ¿quién quiere ser modelo de cachureos? A ver, usted la rubiecita que está ahí arriba Venga señorita, venga para acá Apúrese, mi hijita linda Venga para acá ¿Cómo te llamas? Javiera Javiera, ahí la vamos a hacer dejar a Javiera para que la graben, porque le vamos a poner un traje de modelo, la vamos a peinar, la vamos a maquillar y después va a entrar, ya, como nueva, ya, muéstrala ahí, ahí está, sonriente la cámara, bueno, usted se va a cambiar entonces mijita y viene convertida en modelo de cachureo, cachureo 2000 y nuestras modelos ya nos dicen que hay concurso en cachureo, canta, 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 y por el otro lado mi amigo Marco, ¿quién se puede ganar una bicicleta? y el premio de consuelo, esta máquina fotográfica, usted va a tener un minuto dentro de la máquina, va a caer agua en la máquina a la hora, tiene que mantener el equilibrio y cuando salga después de un minuto vamos a ver cuántos juegos buenos tiene todavía, usted también, ¿y usted qué está haciendo aquí? La verdad estaba mirando nomás, estaba mirando, me gusta tu estilo, ¿le gusta mi estilo? Me gusta tu estilo. Oiga, mire una cosa, usted, a ver, aquí, aquí, ¿usted quiere probar esta máquina? Pero tendrías que nombrarme como piloto, una cosa así. ¿Piloto, piloto de qué? De Califon. De Califon, yo creo que está bien. Pásame unos huevos para el Murci, a ver, tome Murci. ¿Cuántos huevos dijiste que eran? Tres huevos por mano. Pásame seis, no. ¿Seis? Toma, ahí tiene. No te chiques. Vamos a hacer con tres, ahí tienen los dos tres. Métase a la máquina, fíjese bien cómo lo hace el Murci, métase a la lavadora. Vamos a ver cuánto aguanta, dígame epidemia. Es buena esta lavadora, es marca Milenkovic. A ver, tiempo, vamos a ver, vamos a ver, comanda el piloto de prueba. Fácil, fácil, se ve fácil, ¿eh? Bien, aguanta, aguanta. Yo sabía que iba a fallar. Bueno, señora Cati, yo sabía que usted iba a fallar. Usted es un fraude, retírese aquí, por favor. Perdona, perdona, me estáis mirando con los azules aquí. Con los azules lo estoy mirando, por favor, retírese de aquí. Señora Cati, adentro, este Murci, Cádiz, un fraude. Súbase ahí, un minuto de tiempo, ahora sí, señora. Agárrese bien, que comienza a caer el agua adentro de la máquina. Ahí está cayendo el agua. Tiempo. Vamos a ver, un minuto de seguida. Si se cae, paramos la máquina y se para de nuevo. Vamos a ver eso, señora. Ahí se me dispara con la máquina. Se para la señora, llevamos nueve segundos. Tiempo, vamos. Vamos. 17 segundos, párese, señora. Todavía veo que tiene los seis huevos en la mano. Vamos a la máquina. Párese, señora. Vamos a ver los 30 segundos rápidamente con la máquina de nuevo. 37 segundos. Párese, señora. Se le va a caer el tiempo. Párese, señora. Vamos con la última vuelta. Los huevos todos están sanos, ¿todos parece? 10 segundos. Párese, señora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salga, señora. Ahí quedó. A ver, señora, permítame la mano. Soy un caballero, yo te apunta. Y la señora, a ver, ¿cómo están los huevos? ¿Están sanitos? Sí, salió con los seis huevos. Bien, señora, pónganse por allá. Marcos. Le toca a usted, Marcos. Atención, mirando de frente. Que caiga el agua. Un minuto. Tiempo. Lava que te lava. Llevamos 10 segundos. ¡Cuál es el tráfico, cuál es el tráfico! 20 segundos. ¡Ajá! Párese, caballero. ¡Que siga la máquina! ¡Esta que se cae otra vez! ¡Ajá! 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 ¡Que siga la máquina! ¡Párese, caballero! Vamos a llegar a los 40 segundos. ¡La máquina! ¡Vamos con la máquina! ¡Adelante las manos con los huevos! ¡Adelante las manos con los huevos! ¡50 segundos! ¡Párese, señores, párese! ¡Vamos con la máquina! ¡Vamos con la máquina! ¡Tiempo! ¡Vamos a ver cómo vienen los huevos! ¡Señor! ¡Muestre, muestre! ¡Vienen todos sanos! ¡Empate! ¡Nadie quebró un solo huevo en la máquina! ¡Por lo tanto! ¡Llevan los dos! ¡Una y cinco! 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 ¡Los felicitamos! ¡Vamos con la máquina! ¡Vamos con la máquina! Bueno, bueno, vamos a seguir regalando en cachorros. Señor Lápiz, denle una vueltecita a la tómbola. Abrará, saque un papelito y dígame el número, por favor. ¡Atención! ¿Cuál es el número de esos lápiz? ¡Mil! ¿Quién lo tiene? ¡17.000! Tiene que pronunciar bien, porque dijo mil. Usted siempre se equivoca. ¡17.349! ¿Quién lo tiene? ¡17.000! ¿Usted lo tiene? ¿Qué es ahí? ¡No vengas! ¿Qué es ahí? ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! Tome el dado que le pasa a Ángela y tire el dado fuerte al piso. ¡Tírelo fuerte! ¡No! Bueno, mi amigo, no se ponga trista. A lo mejor gana. ¿Cuál elige? ¿Cuál de las cuatro líneas elige? La segunda. Dijo no. ¡No quiero perder un televisor! ¡Se lo gana! ¡Se lleva el televisor! ¡Eso es! ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿tienen su tarrito en la mano todos? ¡Sí! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál está mi pejito? ¿Usted no tiene tarro? ¿Quién le veste un tarro? Tome, Murci. Tome. Agarren su tarro. ¡Ahí tiene! ¡Ay, ay, ay! ¡A mover el tarro con Epidemia! ¡Vamos! ¡Éjale, éjale! ¡Sáquen los tarros, po, chiquillos! ¡A ver, moviéndolo! ¡Eso, qué lindo! ¡Eso está pintadito! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A mover el tarro! ¡A mover el tarro para adelante y para atrás! ¡Tarro para abajo! ¡Tarro para arriba! ¡Tarro para la izquierda! ¡Tarro a la derecha! ¡Tarro para abajo! ¡Tarro para arriba! ¡Tarro para la izquierda! ¡Tarro a la derecha! Chiqui 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 cham Te robará los dulces, te robará la salsa, te robará la pintura, te robará la aceituna Te robará el purel, te robará la miel Tarro para las sardinas, tarro para las bebidas Tarro para las arvejas, tarro para las almejas Comemos cualquier tarro, cualquier tarro para bailar A mover el tarro, a mover el tarro A mover el tarro para adelante y para atrás A mover el tarro, a mover el tarro A mover el tarro para adelante y para atrás Tarro para abajo, tarro para arriba Tarro para la izquierda, tarro a la derecha Tarro para abajo, tarro para arriba Tarro para la izquierda, tarro para la derecha Chiqui chiqui chiquicha, chiquicha, chiquicha Chiqui 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 chiquita Chiqui chiqui chiquita, chiquichicha Chiqui 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 chiquicha ¡Agua en el tarro! ¡Vamos a comerciales y ya nos vemos! ¡Cantuleo! 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 Oiga, ¿por qué no me sacan esta roca para hacer el concurso, por favor? ¡Llávarselo! ¿Que alguien me saque la roca para hacer el concurso? ¡Oye! ¡Oh! 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 ¿Dijiste que alguien te saque esta piedra? Que alguien me saque esa piedra para hacer el concurso. ¿Usted cree que es el hombre indicado o el superhéroe indicado? Mira, toca ahí. ¡Pura fibra! ¡Pura fibra! ¡Pura fibra! ¡Ya! ¡Ahí va! ¿Se puede llevar luego la roca para hacer el concurso? No me demore más, por favor, que la tele... ¡Los minutos! ¡Oiga, Luchito! ¿Por qué no me sacan la roca, por favor? Solucione el problema, Luchito, por favor. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ok! ¡Bueno, bueno! ¡Atención! ¡Atención! ¡Revisen su entrada! ¡Hay premio, chiquillos! ¡Revisen su entrada! ¡Vamos a ver el número... ...16.778. ¡16.778! ¡Arriba! ¡¿Dónde está?! ¡Arriba! ¡Ya, Piojo, tira el dado, señora! ¡Agarra el dado, señora! ¡Agarra el dado! ¡Agarra el dado! ¡Hijá! ¡Por eso me te tienen fe, vos, Piojo! ¡Qué increíble! ¡Tíralo, señora! ¡Con fuerzas acá! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Sí! Le salió sí Elija señora ¿Cuál de los tres que está sin prenderse Elige usted? ¿El primero, el tercero o el cuarto? El tercero El tercero dice sí Sí Quiero perder una consola de videojuegos Ay, qué lástima señora Bueno, eso pasa Pasa muchas cosas aquí A mí lo que me gusta es una sección nueva Que se llama las mascotas de cachureo Vamos a verlo Oye, Manguera Recuerda que después tienes que limpiar los vidrios Ay, que son agustivos Y la bodega Buenos días, muchachos Buenos días, señora Catita Buenos días, mi hija Catita Mire, le tengo todo re limpiecito Ah, ya, es nomás Oye, qué te pasa, Manguera Si aquí todos trabajamos Ay, 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 basta de pelear Cuéntenme, ¿dónde está buen celular? Bueno, buen celular Fue un camino a ardillas Que un cliente quiere que vendamos aquí En este humilde local Ay, qué bonito Para lo que me gusten a mí las ardillitas Ay, sí, sí Señora Cata Muchachos Perdone la demora Es que me agarré un taco enorme Bueno, conejo Pero trajiste una tarjeta en la ardilla Sí Aquí está Aguante ¿Cómo está, mi querido público? Supongo Que están listos para escuchar Una de mis hermosas canciones ¿Qué? Muchachos ¿Ustedes escucharon lo mismo Que escucharon mis orejitas? A ver, a ver Una ardilla que habla No, 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 no Pare, 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 cabrón Yo creo que se nos está rayando La papa a todos Eso, mucha grabación Pero ¿De qué están hablando? ¿Qué tiene de malo Ser ardilla? Juli Oh, Juli ¿Por qué te fuiste De mi jaula? Muchachos Esto es magnífico Muchachos ¿Se les imaginan? Esto es un acontecimiento Único en el mundo Se cayó la vida La señora Oye, ardillita Cántate O sea, cosa Patrita ¿Puedes ver? Let me try Again Let me try ¡Qué fantástico! Mi fía Tenemos que hacer algo Mi fía, rápido Ay, pero es como un viejo ¿Cómo, cómo? Yo lo tengo, cabrón Yo lo tengo, tengo La papita Con esta ardilla De parrilla Valciélabos, cabrón ¿Por qué? Pues ahí vamos a hacer un show Vamos a hacer una gran producción Invitar a la tele A la presa A la radio A todo Vamos a ganar cualquier moneda, Johnny Pero eso cuesta muy caro Ay, pero con el viejito Si la plata la recuperamos Con la venta de entrada Sí, sí, claro Además, ¿saben qué? Sí Nos falta Un socio capitalista O una socia capitalista ¿Qué podría ser? Por ejemplo, como de este porte De pelito blanco Eso, pelo jalo Por ejemplo La señora dueña En un local como este Simpática Con la arte Pero, ¿saben qué? No la vamos a encontrar en ninguna parte No Ay, ¿qué hace? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Yo, pues ¿Qué? 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 Por entregar a tus ahorros En los gastos de producción Por algo Por algo Oiga, mi hija Y después Podemos llegarnos Al festival del poroto La artilla La podemos llegar Para la vega Para los Estados Unidos Y cómo sabe Si podemos irnos Hasta para la Europa ¡Qué maravilla! Por fin Podré cantar Ante el respetable Ya, ya, claro Menos bla 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 Y mano a la obra Es cierto Yo me voy a preocupar Te la traigo Ya Yo te la propaganda Podio Oye, y yo me puedo hacer cargo De los afiches Y de los volantes Yo, yo me hago cargo De la presentación De este gran artista Necesito un animador Con clase Oye, y yo me haré cargo de la televisión Oye, muchachos ¿Qué? A ver Esto tiene que resultar Porque si no quedaré en la ruina Yo comenzaré a ensayar mis canciones Hola amigos ¿Qué tal? Bienvenidos Buenas noches Hoy me corresponde presentar a un artista Que inicia su carrera Con ustedes La ardilla que canta Bueno, parece que hay un pequeño problema técnico Ah, no será un problema néusico No, no, no No, está todo bien Queridos amigos Para todos ustedes Un gran cantante La ardilla que canta Oye, y yo Perdón, perdón Para ustedes Queridos amigos En especial La ardilla que canta No se vayan No entiendo qué pasa Yo conmigo De reculor pues Perdónenme muchachos Es que de los puros nervios Se me olvidó la canción Que venga la señorita A ver cómo quedó Mira el grito El grito para la modelo Venga, venga, venga Miren que quedó linda Párese ahí Mirando para allá Ahí está Cómo llegó Y cómo está Qué bonita ¿Está contenta? Sí Oiga, ¿quién le saca la foto Con las modelos? ¿Quién le saca la foto? Con la otra cámara Júntese las modelos aquí Y hay todos los monos detrás Todos los monitos detrás Viendo esa foto Se la voy a dar de recuerdo Para su casa Ahí está Muy bien El grito para Javier El grito, el grito Y ahora vamos a cantar Desconectate con Javier A la modelo por un día Y las chicas Desconectate de lo que el corazón Desconectate Tú mereces lo mejor Desconectate Tú mereces lo mejor Desconectate Si un día se te acaba la paciencia Y sientes que te está matando la tensión Respira fuerte y toma nueva fuerza Así me encuentras todo Tienes solución Claro que sí Olvídate de todo por un día Deja que tu mente tome el control Descansa cuando el cuerpo te lo pida Verás que todo empieza Tú mereces lo mejor Desconectate Te lo pide el corazón Conéctate Tú mereces lo mejor Desconectate Desconectate Oh, oh, oh Uh, 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 uh Quien es Javier, arríendose Javier Eso es Inventa de una fiesta si te animas Ándale, rienda, suelta la imaginación No dejes que te gane la rutina Baila el ritmo que hasta te toque el corazón Desconecte, te rompí el corazón Desconecte, todo y bien solucion Desconecte, no te eres un conector Desconecte, oh, oh, oh Deja que el mundo siga su paso Seguida al final, en el mismo lugar Sin acudirte, aprende a escaparte de la realidad Y aprende a sueñar Desconecte, te rompí el corazón Desconecte, no te eres un conector Desconecte, no te eres un conector Desconecte, no me lo Desconecte, no te eres un conector El grito, el grito, el grito, el grito Tome este cassette, este cassette de Cachureo 2000 Con todas las canciones, se lo vamos a dar Amiguita, a usted que está con el globo moradito Se lo pasa así, reciba, ahí va Vamos a comerciales y ya volvemos Recuerde señorita, recuerde usted también Usted Javiera, que los comerciales Los miles de socios de Cachureo pueden ganarse un premio Así que no se separen Chao Javiera, ¿lo pasaste bien? Sí Super, super Bueno, vamos y ya volvemos Cachureo 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 A la horita que venís llegando Venía a ser el chistoso más encima No sabéis lo que me pasó Me tuve que ir a pata a la casa del pollo Y devolverme a ti, al canal Bueno, me da lo mismo como lo hayáis hecho, Johnny ¿Cómo te fue con la gestión? Eso es lo peor Mal ¿Pero por qué, Johnny? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que dice que tiene muchos compromisos Y no puede venir hoy día ¿Pero cómo, Johnny? Si yo te encargué a ti en la misión Tenís que convencerlo Los tenemos pauteados para el final del programa Para que cierre todo, chancho Pero traigamos a otro artista No, no, si tiene que ser el pollo, pues Johnny Como una embarraya Bueno, también Por otro lado está famoso, mi tío Le fue bien en el festival Eso le puse Pero, oye, ¿y si hablo yo con él? Inténtalo, mi teléfono No sé, pues Muchachos, muchachos Si es para llamar al pollito Yo le presto mi móvil Te trajiste el teléfono de la casa Ya No voy a hacer nada bien, Johnny Todo lo tengo que hacer yo A ver, ¿qué dice el pollo? ¿Aló? ¿Aló? Sí, con un pollito, por favor ¿Aló, pollito? Hola, compadre ¿En la epidemia habla, po? Uy, mi guacho perro Queríamos que viniera ahí al programa Sí, pues a cerrarlo con tú Y con tu canción Ah, ¿qué pasa? Ah, tenés problemas con el curo No es lo mismo No, pero te conseguimos uno por último La cuestión es que vengáis, po Ya Vale, compadre Si nosotros nos conseguimos el curo, tú venís Listo, compadre Vale, hermano Un abrazo, ¿ah? Chabela Gracias, piojo Bien, bien Eso es todo en la tabla, ¿viste? No tiene coro Personaje de cachureos Eh, vamos ¿Pero qué te dijo él? Sí, sí, bien, pero Pero es que tenemos que conseguirle un coro ¿Y a dónde le vamos a sacar uno? Mi pollita Mi amor Te tengo una noticia formidable Viene José Alfredo Fuentes a cerrar el programa ¡El pollo! No te lo puedo creer Mi ídolo de toda la vida Pero tiene un coro problema ¿Cuál? Le falta coro ¿A mí? ¿Y que tú con tu talento podrías ser parte de su coro? Podrías ser su coro, mi amor ¿Yo? Imagínate Venga él, venga conmigo Serás una gran estrella De aquí a Hollywood Ay, ¿no crees? Pero pollita, estoy convencido Tú tienes un gran talento, mi amor Ay, no sé No, no, no creo Pero por favor, haz el esfuerzo Estoy nerviosa ¡Piojito! Bueno, piénsalo Me están llamando Chao, mi amor Piénsalo Ay, yo Una gran estrella Ay, una estrella de la televisión Ay Cachureos 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 Atención Porque ya es tiempo de concurso Adelante, chiquilla Maestro Chao Concurso Ajá Concurso Ajá, eso Nuestros concursantes son Cueco C y Carlos Claro, también es Angélica y Nayeres Y nuestro buen amigo Claudio Ellos concursan por Una bicicleta Una consola de videojuegos Un minicomponente Y un televisor ¡Buen suerte muchachos! Y aquí están entonces nuestros concursantes Y aquí están en la paleta de la paleta de don Carlos Le va a caer a Guatibia en todo caso, señor No hay ningún problema ¿Ya? Entonces vamos a abrir el sobre Y el premio que salga acá Usted se lo gana Y así sucesivamente Ahora, ¿qué va a ganar Claudio? Claudio va a ganar el derecho A elegir el premio El que quiera El mejor El que a usted más le guste De los que ellos tienen Atención, atención Que comiencen las paletas Espérese que todavía no están las paletas ¿Ya? ¡Vamos! Ya, niño Vamos a ver si le logra pegar a una Calcule dónde va Calcule dónde va la paleta Y esa habría andado Pero re bien A ver, ahora ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, ven! ¡No lo coloreste! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Búscándole! ¡Eso es la música! ¡Póngale a la música nomás! ¡Ahí se cayó una! ¡Y! A ver, a ver, a ver Déjenme ver ¿Qué premio tiene usted aquí? No se echen para adelante Ah, está tibia el agua Está tibiecita, a ver Atención, se ganó una bicicleta ¡Una bicicleta! ¡Se ganó una bicicleta! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir entonces! ¡Póngale más pelotas nomás! ¡Vamos, niño! ¡Chate de pegarle a los otros! ¡Ahí! ¡El otro! ¡Señor! ¡Señora! ¡Vamos a ver qué se ganó ahora usted, señora! ¡Angélica! ¡Un televisor, señora! ¡Un televisor! ¡Llega un televisor la señora y todavía le quedan pelotas al niño! ¡Vamos a ver! ¡Sigue, mijo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está perfecto! ¡Ahí! ¡Arribien esa! ¡Ahí! ¡Fíjese que está en la última y la primera! ¡Ya te calcula! ¡Apunte en la primera! ¡Espera que se levante la primera! ¡Ahí sí! ¡Bien! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡A ver, don Carlos! ¿Qué se ganó usted? Déjenme ver aquí. ¡Una consola de videojuego para don Carlos! ¡Vá acá! ¡Ahí! 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 ¡Una consola de videojuego para usted! ¡Y le quedan amigos! ¡Le quedan todo el tiro! ¡Las pelotas que le quedan! ¡Solamente la última, la última paleta! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Un minicomponente! ¡Se ganó un minicomponente! ¡Bueno! ¡Ahora! ¡Redoble de tambores maestro! ¡Redoble de tambores maestro Chihuahua! ¿Cuál premio prefiere? ¿Para usted? ¿La consola de videojuego, la bicicleta, el televisor o el minicomponente? ¿Cuál quiere para ti? ¡La bicicleta! ¡El grito, el grito, el grito, el grito! ¡Cuánto que me asustaste! ¡Nunca tan feo, mi pollita! ¡Mi amor, te decidiste a hacer el esfuerzo! ¡Ay, mira! ¡La verdad es que no estoy muy decidida! ¡Pero si tú llegarías a ser una gran artista junto al pollo! ¡Ay, tú crees! ¡No solo lo creo! ¡Estoy convencido, mi amor! ¡Tú llegarías al estrellato! ¡Por favor, haz el esfuerzo! ¡Ay, no sé, no sé, no sé, no sé! ¡Ya, bueno, ya! ¡Bien! ¡Hay un solo detalle, mi pollita! ¿Cuál? ¡Estás un poco gordita! ¡¿Cómo que gordita?! ¡Pero nada que no se solucione con un poquito de ejercicio! ¿Ejercicio? ¿Escuché ejercicio? ¡Llamaste a la persona indicada! ¿Ves esta M que tengo aquí? ¡Sí! ¡Esa M es de músculos! ¿Y ves esta M que está acá? ¡Sí! ¡De máster en ejercicio! ¡Acompáñame! ¡Uy, qué emocionante! ¡Acompáñame! ¡Las cosas que hay que hacer para que la humanidad esté tranquila y en paz! ¡Vamos, pollita! ¡Sígueme! ¡Bien, pollita! ¡Aquí te tengo unas frutas y unas bebidas light para que te recuperes! ¡Acompáñame! ¡Apá! ¡Apá! Bueno, 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 dígame señora A ver, aquí ¿No quiere usar más chupete? ¿No? No ¿Seguro? ¿Lo puedo chutear entonces? No hay más chupete Listo, se fue, ya Atención, aquí está él El huevo de cachureo Y nuestros amigos representando a los viejos tercios Que nunca serán viejos Sino que siempre serán los primeros, ¿verdad? Bienvenido y enseñan a los jóvenes aquí A bailar un poquitito el tango del huevo Con el huevito presente en cachureo Ese Que hace la barra que hace Lloraba, Andoñón, llorar Yo soy el huevo Tu amigo favorito Me peino a la gomina Y a ti te gusta frito Me puedes hacer duro Revuelto con jamón Y dicen mis amigos Que entre todas El huevo es el mejor Aquí estoy llorando mis penas Santelmo, ¿dónde estás? De la gallina Y con un gran esfuerzo Caició redondito En un blando cajón Sin darme cuenta A los poquitos días A los poquitos días En el supermercado Estaba de oferta Si hay una pieza Si hay una pieza Sin tener compasión Sin tener compasión ¿Qué hace la barra? ¿Qué hace? No sé que hace la barra ¡Barras, huevito! ¡Aile! Que hace el huevo Tu amigo favorito Me peino a la gomina Me peino a la gomina Y a ti te gusta frito Me puedes hacer duro Revuelto con jamón Y dicen mis amigos Que entre todos El huevo 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 El grito, el grito, el grito ¡Excelente! A los bailarines de tango ¡Excelente! ¿Tienen nietos? Bis nietos Bis nietos ¿Tienen? ¿Cuántos tienen? Cuatro Pásenme los casetas para acá Tome, lléguenle ese caseta A los bis nietos Pásenme el otro también Pásenme el otro ¿Dónde lo dejó? ¿Lo regaló? Bueno, ahí le vamos a tragar otro más Ya, para los bis nietos Gracias por su buena voluntad Nosotros vamos a comerciales Y ya volvemos Recuerde Que si eres socio de Cachureos En los comerciales Habrá un premio para ti Así que No te separe de la sintonía Y sigue la señal de 13 Y siempre con Cachureos ¡Cachureos! 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 ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Levántese Sigue haciendo esfuerzo Recuerde el estrellato Hollywood Todo su talento Mi pollita Le traje unas cositas Para que se recupere ¿Ya? Recupere todas las energías ¡Ay! ¡Pero esto está vacío! Bueno Voy a hacer una gestión Y vuelvo Tú trata de seguir Esforzándote lo más posible Por favor Ya, mi reino Voy a hacer esa gestión Y vuelvo ¡Qué terrible! ¡Cachureos! 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 ¡Atención, atención! Porque es tiempo de concurso en Cachureos Por lo tanto le vamos a pedir a modelos que... ¡Marcelito, Marcelito! ¿Qué pasa? ¿Soy mi amigo o no soy mi amigo? Sí, soy su amigo pues Oye, te quería pedir un favor Pero lo que quieras, dígame ¿Me podría facilitar al cuerpo Digo, a las modelos Para que me acompañen Que tengo que hablar una cosita ¿Quieres hablar con las modelos? Sí, solo Bueno, acompáñenlo Para que tenga algún problema grave Y al araco qué, imagínese Prefiero que se lo lleven Lleva y váyanse con él nomás Gracias Bueno, vamos nosotros entonces Aquí están las tías, ¿no es cierto? Que también son nuestras modelos Y el público ¡Maestro, yo! ¡Concluso! ¡Ajá! ¡Concluso! ¡Ajá! Los concursantes son Víctor y Marcela ¡Ay, ay, ay, ay! Contra la Silvia y el Luchito Ellos se pueden ganar en este televisor O también Esta maquinita fotográfica pues ¡Es alejano! Bueno, eso, eso, eso es Y este concurso lo presenta mi amigo Chiquitín ¿Qué le parece esto de la torta, Chiquitín? Usted que es dulce como una tortita ¿Ah? Adorable, adorable ¿No le gustaría pasar, Chiquitín? ¿Quiere probar? A ver, vaya, vaya A ver, vea si puede pasar Redoble de tambores Primera vez que Chiquitín se atreve en un concurso ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, hermano amigo! ¡Adelante! ¡Acción, Chiquitín! ¡Hay que tener corazón! ¡Bien! ¡Ya, gracias, Chiquitín! ¡Chao, chao! A ver, Juanito, ¿cómo anda usted? ¡Vamos, Juanito! A ver, veamos cómo funciona esto ¡Ahí vamos! Don Gualo, a ver usted, Don Gualo ¡Muy al tiro, mijito! Yo le pongo a esta cuestión Está más lento hasta que va a se encuentro yo A ver, Don Gualo, a ver, Don Gualo Epidemia, epidemia, epidemia Ahora, epidemia A ver, epidemia Buen soldado, buen soldado A ver ¡Ahí el manguera, guay está el manguera! Bueno, ya señor, le toca a Víctor entonces Un minuto de tiempo, Víctor El que cruce más tortas al otro lado sería el primer premio ¡Tiempo, acción! ¡Feliz, señor, bailando alegremente! ¡En la barra de eso, señora! ¡Pase, señora! ¡Ah! ¡Ya, Don Víctor! ¡Párese, señora, rápidamente! ¡Van 18 segundos! ¡Apúrese, señora, apúrese, señor! ¡Ya, señora! ¡Se le va a caer el tiempo, caballero! ¡Apúrese, Víctor, apúrese! ¡Apúrese, por mañana! ¡Ay! ¡Tiempo, mire, si papa frita! ¡Ves, rápido la señora para allá! ¡Don Víctor, no hace eso! ¡Púntale! ¡Ah! ¡Así nomás! Bueno, Don Víctor Le quedan 15 segundos ¡Póngase el casco, póngase el casco! ¡Sin el casco, no puede! ¡Póngase el casco! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Bueno, vamos a ver cómo andan ustedes, señora La señora Silvia Y mi amigo, ¿cómo se llaman ustedes, señor? Acá, aquí, estamos claritos Luis Luis, Luis ¿Quiere partir usted, señora? ¡Un minuto de tiempo! Con una torta que pongan al otro lado Ya son ganadores Pero igual, hasta el minuto Hasta que termine el minuto ¡Tiempo! ¡Acción! Que en los compras ¡Feliz! ¡Que en los compras ¡Feliz! ¡Sí, señora! ¡Sigue, señora! Que en los compras ¡Feliz! ¡Ay, choiritas! ¡Sí, pequeñones! ¡Wow! ¡Feliz! en la vida recogan a la señora poiga llegan a la señora con el señor y que si no le queda poco ahora si que pasa ahora si que pasa ahora si que pasa 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vamos, ganamos, ganamos! Y los ganadores son dos Luís y la señora Silvia ¡Déjale! Ellos seguían este lindo televisor Bueno niños, en resumen es eso Necesito que le echen una manito Que la ayuden a perfeccionarse Para llegar a ser la gran actriz Es la gran estrella que tiene que ser Mis pulguitas ¿Qué piensan? Pero es que con lo que vamos a conversar un poquito ¿Qué pasa? Bien, fantástico chicas Yo voy y vuelvo Mi amor Aquí están las niñas que te van a echar una manito Para tu estrellazo Para tu perfeccionamiento Niñas, niñas Aquí les traje a mi pulguita Niña, chiquita Ay, estoy cansada Estoy agotada, niñas Estamos aquí en la chica de la noche Juanito, Juanito, Juanito Aprovechemos que llegaron las modelos Y que el señor Lápiz tiene los cassettes de Cachuleos 2000 Para que usted cante el calipso de Juanito ¡Qué cariño, qué cariño, qué cariño, qué cariño, qué cariño, qué cariño ¡Cachuleos, cachuleos, te alegra a ti la vida muy bien No vas a avanzar, pero primero hay que subir ¡Qué lindo público! Los amigos, los amigos míos No deben perder el tiempo de estar No se pregunta que ya es muy tarde para avanzar Si acaso quieres ir a pescar O a la playa e irte a bañar O si la tele quieres prender Pésalo bien primero, hay que trabajar Luego hay tiempo para carreter ¡Eso es! ¡Cachuleos, cachuleos! Te alegra a ti la vida muy bien No vas a avanzar, pero primero hay que subir ¡Epa, epa, epa! Amigos, amigos míos No deben perder el tiempo después Vas a lamentar que ya es muy tarde para avanzar Si acaso quieres ir a pescar Me gustaría O a la playa e irte a bañar Bueno, ahora es un poco de frío O si la tele quieres prender ¡Eso sí! Pésalo bien primero, hay que trabajar Y luego hay tiempo para carreter ¡Eso es! ¡Eso es! Te alegra a ti la vida muy bien No vas a avanzar, pero primero hay que subir ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! No te pruebes muchos trajes Si te quedas con el más lindo El que más te guste, ¿ya? ¡Ay, sí! ¡Ahí voy! Ya, mi amor, vaya nomás ¡Vaya suerte! ¡Preciosa, eres una estrella! ¡Preciosa, eres una estrella! ¡Ay, sí! ¡Es hermoso, ¿verdad? ¡Sí, es preciosísimo! ¡Ay, estoy tan ansiosa por ver a José Alfredo! ¡Voy a propósito! ¡Vamos a Cachureo! ¡Que ya debe estar por llegar José Alfredo Fuentes! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos pronto! ¡Ya estamos de vuelta a los comerciales en Cachureo! Queremos saludar especialmente a la Asociación de Sordos de Pudahuel Niños sordos de Pudahuel Ahí están, ¿ah? ¡Levántense niños para que los vean! Andan con un caballero ahí los que están de pie Y hay una señora que quiere entregar el chupete O sea, la guagua A ver, ¿quién? Pase para acá ¿No quiere más chupete usted? ¿Nunca más? ¿Lo puedo chutear? Sí No, me dijo que no No, no lo puedo chutear entonces ¿Quiere ese chupete o lo votamos? ¿Lo voto? No, no ¿Lo voto? No, no quiere, no quiere No, ya No, hay que... Todavía le quedan varias chupas, dijo Sí al deporte, no a las drogas Muy bien Y aquí están unos niños sordos de Pudahuel ¿Contenta? Qué bueno Bueno, vamos a ver Maca, de vuelta a la tómbola Atención, fíjense bien el número que tiene en sus entradas Porque uno de ustedes se puede llevar Uno de los dos premios La primera y la cuarta línea Diga el número Número 17.155 17.155 ¿Quién lo tiene? ¿Usted lo tiene? 17.155 Tire el dado, conejo Agarren el dado Agarren el dado Agárrenlo, agárrenlo Tíralo, señora ¡Eso! ¡No! No se ponga triste Porque a lo mejor gana igual Queda libre la primera Y la última línea ¿Cuál quiere? ¿La primera o la última? ¿La primera o la de arriba? ¡No! No quiere perder un par de patines ¡Se lo lleva! 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 ¡Venga, Ambrosito, para acá! ¡Venga, Ambrosito! ¿Contento, Ambrosito? Oiga, siéntese aquí, Ambrosito Siéntese un poquito Yo sé que todos los niños ya están Hace más de un mes en el colegio ¿A usted cómo le ha ido? Porque usted es un niño ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le dan matemáticas? Excelente ¿Y en castellano? ¿Y en trabajos manuales? ¿Le gustan los trabajos manuales? Yo le invito entonces Ya que usted entró a clase Nosotros estamos un poquito atrasados Con las clases A la nueva temporada De El vieje sol y sus amigos En la escuelita de Cachorea Ahí está ¡A ver, señor! ¡Presente, señor! ¡Buencelulado! Oiga, vieje sol ¿Qué acaso no sabe? Oiga, no soy insolente Que el único que sabe algo Soy yo No, pues, señor Mire, no es por ser copuchista Pero yo anoche vi al conejo En ese lado La pulguita tiene razón Anoche en la población Viva el conejo En la televisión Pues, le salió verso Sin menor esfuerzo Al ver ganar a ese conejo El premio, pues ¿Premio? ¿Qué premio? El conejo, pues Se ganó un millón de pesos En el concurso ¿Quién sabe más? ¡Bravo! 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 Bueno, mi profesor Disculpe el atraso Lo que pasa es que estaba haciendo un negocio Oiga, lo felicito por su tremenda suerte Buencelulado Pero no se olvide Que el mejor premio Es tener una buena educación Tiene razón, señor Oye, conejito ¿Y qué vaya a hacer con el dinero? Repartirlo entre todos, pues ¡Claro! No, muchachos Lo que pasa Es que lo invertí en una empresa ¿Qué pasa que importa zanahorias? ¡Wey! ¡Arcores, conejo aturdillo este! ¿No es que aquí los campos chilenos Están llenos de zanahorias? ¡Sí! Tienes razón ¡Se estafaron, puz pajarón! ¡Bravo! ¿Cómo era el que lo estafó El si podemos hacer algo? ¡Sí! Tenía unas garras largas en las manos Tenía mucho pelo Y un pantalón con suspensores ¿Ya? Y una chaqueta color café ¿Y sabe qué? ¡Gruñe! ¿Gruñe? ¡Gruñe! A ver ¡Ah, le hice un retrato hablado! ¡Bien! ¡Bien! Por supuesto ¿Qué más podía hacer que el glotón? ¡Sinvergüenza! ¡Vamos a pillar! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué fácil me resultó engañar A este conejo pajarón! ¡Chistocito, chistocito! Veo que también te gustó la broma, tatita Pásame ese chique para acá No es suyo, ¡sinvergüenza! ¡No, no me importa, no me importa! ¡Oye, oye, glotón! ¿Qué te pasa? Tenéis que ser más honrados, bujayo Conejita, ¿cómo podía haber engañado así este pobre conejito? Sí, muchas gracias ¿Pero qué hiciste pajarón? Dividí el cheque Que ahora tenemos un chavento problema ¡Hay que pegarlo! ¿Pegar? Soy experto en pegar ¡Claro, sí! ¡Al que le hago pegarle a vos! ¡A lo pego! ¡La escuelita de Cachureo! Y aquí tenemos a nuestras modelos Me equivoqué, ¿cómo le dije maca delante? Mi hijita es maca Sí, pero es Karime, pues Karime Ella es maquita y la flaca allá es la maca Ya, es que se me olvida Bueno, vamos ahora con nuestras macas, maquitas, Karime y Ángela Al jingle del concurso en Cachureo ¡Maestro Joao! ¡Concurso! Este equipo lo conforma Francisco, Elena y su perrito Joseín Y a la Guayte, Felipe, José y su perrito Yoko ¿Quiénes participan para ganar este mini componente? O si no, este personal estéreo Bueno, ya tenemos todo claro Entonces es el momento de bañar al perro Señora, usted primero le va a poner champú al perro ¿Usted también, señor? A Yoko, usted a José le ponen champú Bastante, cuando yo diga, bastante champú Enseguida lo enjuagan, el agua está tibia Vea que el agua está tibia Ponga la mano, caballero ¿Está tibia el agua? Exactamente, ¿verdad? Allá es lo mismo Cuando lo enjuaguen, toman las toallas Lo secan bien seco al perro ahí Y enseguida lo toman en brazos y lo ponen acá El primer perro que se sacuda tres veces hará ganadores a su dueño Atención, a partir de ahora Primero a poner el champú ¡Tiempo! ¡Harto champú! ¡Harto, harto eso! Harto champú por acá también Póngale al perro más, señora Tenemos bastante champú ¡Eso! Póngale, póngale ahí más nomás ¡Bombele usted ahí con ganas! ¡Eso! ¿Ve cómo ya está dando espumita ya? Póngale un poquitito de agua para que le dé un poquito más de espuma ¡Eso es! No me bañe a mí que yo estoy implacable Póngale más champú nomás Por todos lados el perro Mójemelo bien y después le ponemos más champú Moje al perrito bien Por acá también Mójelo bien al perro primero, señor Y le ponemos eso ¡Eso! Como un verdadero baño ¡Eso es! Y ahora aplíquenle más champú Más champú ahora, señor Le recordamos que los perritos tienen el agua tibia Así que no hay ningún problema A ver ahora, más champú No le ponga más agua Paremos con el agua Más champú ¡Eso! Está listo, caballero Ahora enjuaguemos al perro Dejamos el champú a un lado Y lo enjuagamos Ahí tiene agua Póngale agua ahora, señor Igual que si estuviéramos bañando el perro en la casa Bastante agua los dos Sáquenle todo el champú al perrito ¡Eso! Póngale por ahí Eche el agua al perro, señor No lo echa afuera Francisco Eso Eche el agua al perrito Entonces dentro de un momento lo vamos a sacar Ya se está poniendo nervioso el público Vamos a sacar al perro cuando yo le diga Bastante agua por acá Bastante agua por allá Bañenlo bien Aquí el pechito lo tiene con espuma ¡Eso! Y ahora, señor Tiempo A sacar el perro Ahí tiene la toalla Séquenlo bien Bien restregado Con fuerza Con fuerza Póngale la toalla, señor ¡Eso! Bien La cabecita, el pecho Bien Bien Seco el perro Por acá también Por esta parte del lomo, caballero ¡Eso! Bueno, ahora Tomen el perro Tomenlo en brazos Lo bajan Y sin soltarlo en la cadena Lo paran aquí adelante Y vamos a ver Rápidamente, señor Toma el perro Lo pone aquí Póngalo ahí Vamos a ver ¿Cuál perro se sacude tres veces Sin tirarlo de la cadena? Tranquilo Tómenlo de la cadena Señor De la punta de la cadena Vamos a esperar Redoble de tambores No lo toques, señor El perro ¡Uno! Hussein lleva una sacudida Dos Hussein Y tres Hussein Y ganó Hussein Hussein hace ganadores a sus dueños Y se llevan este mini componente ¡Qué lindo el concurso! Bueno, bueno, bueno Vamos a terminar entonces Ese día nuestro No, no, no Caldón, caldón Te tenemos un final espectacular ¿Qué pasa, qué pasa? Claro que sí A ver, chiquillo Silencio, por favor Oye, chiquillo No escucho la epidemia Es para ustedes también Es para ustedes también Cabezote tenemos la mansa sorpresa Para cerrar el programa Claro, un número extraordinario Al, 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 por favor Pero, ¿qué pasa? Nosotros sabemos la sorpresa ¿Qué? Y mi pollita se ha preparado Para ser parte del coro Del gran José Alfredo Fuentes Mi pollita ¿Tienes pollo? Sí Ah, oiga Oye, no, no Gran amigo el pollo Qué bienvenido es No, no, no Oye, no, no Para, para, perdido Para, para ¿Estás perdido? Te perdí La culpa fue mía No, no, no Gato, gato Dile, dile 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 No, no, no No, no No por mi hijo ¿Eh? No por mi hijo Uy, el cabezón duro Oye, ¿va a cantar toda esa canción de pollo? Mira, mira ¿Sabés lo que? ¿Qué pasa? Lo que Pollo, oye, oye, oye Bueno, acláreme esta cuestión Pero no voy a estar con esto Mira, pero si mi pollita va a ser una gran estrella Va, mira Mira, cállate este new look De aquí soy directo a las estrellas Oye, ¿estás preparado a hacer coro del pollo? Cuéntame, mira Echame mentir Qué elegante, ¿ah? Bueno, el pollo se merece esto y mucho más, pollo Oye, cabezón Bueno, presentámoslo entonces No, no Mira, este es el pollo que tenemos para cerrar el programa ¿Cuál pollo? ¡Cállate bueno! ¡El pollo del gachudeo! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Uuuh, la manza pava! ¿No será mucho va el pollo? ¡El pollo del gachudeo! ¡El pollo y la pava se van a casar ¡El pollo y la pava se van a casar! ¡El pollo y la pava se van a casar! ¡Se acabó la fiesta, la roca se va a armar! ¡Uuuh, uuuh, uuuh, uuuh! ¡Pollo, vente pa' mi nido! ¡Ikiri, ikiri, ikiri! ¡Yo contigo no me rimo! ¡Uuuh, uuuh, uuuh! ¡Quiero un pollo pulmarino! ¡Ikiri, ikiri, ikiri! ¡A que dónde me toro ese nido? ¡Oila! ¡Pero pollito! ¡Rica, pancita! ¡Mira lo que le estáis perdiendo! ¡Prefiero perderme! ¡No vas a inventarme de este nido! ¡Es para el pollo y la pava se van a casar! ¡Y todos les deseamos mucha felicidad! ¡El pollo y la pava se van a casar! ¡Y todos les deseamos mucha felicidad! ¡Llega un casé para allá, señorita! ¡Pollo, vente pa' mi nido! ¡Llega un teudo para allá! ¡Llega un casé! ¡Llega un pollo pulmarino! ¡El próximo domingo, si Dios así lo quiere! ¡Nos juntaremos nuevamente aquí en Canal 13! ¡Su canal, síganla señando el 13! ¡Y pásenla bien con Cachureo, sus canciones, sus concursos! ¡Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo! ¡El grito, el grito, el grito, el grito! ¡Se va a sacar a preju! ¡El pollo y la pava se van a separar! ¡Se acabó la fiesta, la rosca se va al mar! ¡El pollo y la pava se van a separar! ¡Se acabó la fiesta, la rosca se va al mar! ¡Ayúdate pa' mi nido! ¡Qui, tiri, tiri, tiri! ¡Chicos tira, no me arribo! ¡Quiero apoyo pa'l marido! ¡Qui, tiri, 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 tiri! ¡No me meto en ese nido! ¡Baila, bolido, baila, bolido! ¡Aprendemos juntos, mejor aprendemos! ¡Baila, bolido, baila, bolido! ¡Baila, bolido, baila, bolido! ¡Llegó la hora de entrar al club! ¡Estamos todos, solo faltas tú! ¡Y cualquier cosa aquí puede pasar! ¡Pues Cachureos va a comenzar! Nos subimos a un cohete, nos bajamos de un avión Y somos exploradores dentro de un computador Somos investigadores y audaces periodistas Y a veces nos disfrazamos Para hacernos los artistas ¡Abre bien los ojos! ¡Para las antenas! ¡Porque Cachureos! ¡Ya llena! ¡Ya llena!